Ha sido también un año marcado por la ciencia, el año en el que por primera vez un avión ha dado la vuelta a la Tierra impulsado por energía solar. Y el año en el que se ha dado un gran impulso a las misiones en Marte, aunque la ciencia anota también algunos sonoros fracasos o éxitos, como la certeza, la prueba de una vieja intuición de Einstein. 2016 pasará a la historia como uno de los mejores años para la ciencia. No todos han sido éxitos, como la sonda que se estrelló en Marte, pero hemos aprendido y descubierto cosas que las próximas generaciones podrán aprovechar. En febrero llegó lo que podríamos cualificar como la noticia científica del año. Por primera vez los astrofísicos observaron aquello que anunció Albert Einstein 100 años atrás en su teoría de la relatividad y que nuestros ojos eran incapaces de ver la existencia de las ondas gravitacionales. Estas ondas deforman el espacio y el tiempo de la misma manera que cuando tiramos una piedra a un estanque. Viajan a la velocidad de la luz y su intensidad y frecuencia nos permiten conocer de qué cuerpo provienen. La confirmación de su existencia nos permite afirmar, de rebote, que los agujeros negros son reales. Existen. Miles de científicos han dedicado su vida a intentar demostrar la existencia de estas ondas gravitacionales. Siempre sin éxito. El descubrimiento por parte del equipo de Lusiana, Estados Unidos, les llevará sin duda a conseguir el Premio Nobel de Física en 2017. Y este 2016 el cielo nos ha dejado otra gran noticia. Un avión solar ha conseguido dar la vuelta al mundo, pasando por nuestro país. El 11 de julio, el prototipo, utilizando solo energía solar fotovoltaica para alimentar a sus cuatro motores eléctricos, llegaba al aeropuerto de Sevilla, recibido por la patrulla Águila. Sus únicos dos pilotos se alternaron en sus mandos con etapas de vuelo de mínimo cuatro horas y un máximo de 117 sin descanso. La avanzada tecnología permitía almacenar la energía durante el día para poder volar de noche. Si un aeropuerto puede volar día y noche sin fuel, el mundo, por supuesto, puede ser mucho cleaner. Esta aventura no ha pretendido revolucionar la aviación comercial, solo concienciar sobre las grandes posibilidades que nos brindan las energías renovables. En junio llegó el primer contratiempo para los vehículos autónomos. El dueño de un Tesla perdió la vida al impactar contra un camión. Todo parece indicar que mientras el coche circulaba con el piloto automático y el propietario estaba disfrutando de una película, el camión se cruzó frente al coche y el Tesla no frenó. El proyecto ideado por el gurú de la tecnología Elon Musk llenará las calles de nuestras ciudades de estos coches eléctricos y autónomos, cuyo índice de siniestralidad sigue siendo mínimo. Y aparte de la calentación global, hay solo el hecho de que los vehículos de combustión emiten gases tóxicos. El año que viene la compañía tiene previsto entregar las primeras unidades en España. Este 2016 llegaba otra cita importante en el calendario espacial, la llegada a Marte. Y teníamos tantas ganas de llegar al planeta rojo que lo hicimos a demasiada velocidad. La sonda se estrelló contra el suelo marciano a más de 300 kilómetros por hora, dejando inutilizados los instrumentos que deberían haber estudiado el suelo y la atmósfera de Marte, buscando a su vez pistas sobre la vida en el planeta. Ha sido un gran año para la aventura espacial. Conocemos más que nunca el universo. Tenemos ondas orbitando planetas y asteroides y un robot en Marte haciendo fotografías a diario. ¿Qué nos deparará 2017? ¿Volverá a ser el año más cálido de la historia? ¿Se podrán de acuerdo los países de todo el mundo para frenar el calentamiento global? La elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, escéptico respecto al cambio climático, no hace augurar un gran acuerdo. 2017 se presenta como un año lleno de incógnitas para la ciencia, pero seguro que nos deja apasionantes descubrimientos.